Música Entonces fecha, agosto 20 Del 2014 Vengo de San Francisco ¿Qué está dispuesta a Miriam a cambiar hoy? Todo Ah no, yo la llevo al centro de la ciudad Le entrego como parte de pago y me hago una nueva ¿Cómo la quieres? Pues bien bonita La consigo como una diosa azul Es que lo he ensortizado Ándele, ándele, eso quiere Primeramente Estoy batallando mucho con mi peso Sobrepeso ¿Nomás una cosa? Sobrepeso ¿Nomás una cosa? No, como se le ocurre a muchas Ok Sobrepeso ¿La autoestima? ¿Tengo baja autoestima? Baja autoestima Depresión Estima Depresión Mejorar el carácter Mal carácter Espera que tengo que escribir más cosas Mal carácter Explosiva No, tampoco Fosforito No, nada que ver No, no llega hasta fosforito No, nada que ver No se enciende con el menor roce No Entonces quitamos lo explosivo Sí Mal carácter Cinco Tengo mucha ¿Cómo se llama? Dígalo en inglés Fatiga Crónica Como siempre estoy cansada Siempre estoy cansada Quiero tener más energía Estoy Cansada Quiero más energía Listo Seis Ser mejor persona Ser Mejor Per Persona Siete Pues todos los que quieran ponerle ahí Buenos Positivos Pero primero dígame las tristezas ¿Qué la pone triste? Me pone triste Todo La inseguridad que hay en el mundo La pobreza No, ¿cómo que triste la inseguridad que hay en el mundo? ¿Usted cree el momento que le afecta la inseguridad en Borneo? Pues cómo no, oiga Bueno, Alaska Sí No podemos con la inseguridad en México Vamos a cargar con la de Alaska y Borneo Esa es la persona que me pone triste No poderles dar a mis hijos lo que yo quisiera Eso sí Un momentico Triste Por No Poder Dar A Mis Hijos ¿Cómo se llaman? Los nombres de los tres Cuatro Ah, son cuatro Entonces, déjame los nombres Estefany Estefany ¿Cuántos años tiene, más o menos? Veintidós Listo, el otro Eric Eric Veintiuno ¿Cómo se graban ustedes esos años? Yo tengo tres hijos y no me hacen los años Veintiuno Amy ¿Cuál? Amy Ve hablando de eso, acordame que pasaba mañana el cumpleaños a Alejandro Oh, que Le mandaría aunque sea un mensajito Qué pena, que no le diga A ver Vas a acordar que pasaba mañana el cumpleaños Mi hijo cumple el pasaba mañana Y yo cumplí ayer ¿Para qué no me dijo antes? ¿Ya ves? Dígame, Capi Verde Y cuándeme las doñanitas Que venía manejando yo ahí Sapo Verde tuyo Sapo Verde tuyo Que los cumpla feliz Gracias Listo, Eric ¿Cuál es la otra? Amy ¿Cómo se escribe Amy? E-I-M-M E-I M-M M-M Y Listo, ¿cuántos hay? Veinte Y Y John ¿Cuántos? Diecisiete Yo me voy a dar a mis hijos este momento Lo Que quisiera Vea Yo sí te noté un poquito más, viejita Pero me dio pena decirte Sí No me atrevía a decir Esta será que el cumpleaños ayer Pensaba yo Ocho ¿Otro? Sí Pues la estabilidad económica Que eso es lo que más me pone bien Ah, no Usted se equivocó de banco Usted tiene que ir al Banco Nacional Costarricense No, esas cosas me ponen triste Especialmente cuando no tengo Por ejemplo Para comprarle a mi hijo El uniforme del fútbol Cosas de la escuela Eso me Me pone triste No sé si eso Encierre en esas palabras ¿No? Sí 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 ¿Otro? Yo creo que es todo No más eso No, ahí faltan cosas ¿Quién se ha muerto Que te haya afectado? Que se haya muerto Que me haya afectado Mi papá ¿La relación con él La buena? Sí Sí Listo ¿Tiene hermanos? Mi cuñado se murió ayer Pero no me afectó mucho Porque él estaba sufriendo Y para mí fue algo bueno Que pasó Porque él ya no está sufriendo más Bueno Pero hermanos ¿Tú tienes? Sí, tengo cuatro Tres hermanas Y seis hermanos Ajá Entonces una familia numerosa ¿Y la van bien? Sí Pues altas y bajas Como en todos lados Pero Nada así serio Que Nos peleemos Y que No nos hablemos Durante Meses No Bueno ¿Rabias? ¿Resentimientos? Muchos Ahí se llega mal Punto bueno Muchos resentimientos Eso sí que enferma No resentimientos No rabia Tengo por Es el mismo veneno Ok Pero hecho por distintos fabricantes Ok Entonces lógico Yo le cambio el nombre genérico Pero es el mismo veneno Porque no tengo una familia Que yo quisiera Como un esposo Eso me da rabia Por no haber Podido Escoger un buen padre Para mis hijos ¿Cómo se llamaba él? El divorciado Ignacio Es el mero nombre Ignacio Ajá ¿Hace cuántos años? Hace Hace 14 años Alrededor de 15 Hace 14 años Listo Bueno Tu familia El sobrepeso ¿Cómo está? ¿Tiene hermanos así? ¿Hermanas? No Nomás mi hermana Que también Está como yo Que después del último niño Está teniendo problemas De peso Pero no está Está así como yo ¿Tu mamá era así? No Mi mamá era Fuiste al neuromédico En cierto momento ¿Y qué te dijo? Nada ¿Qué iba a decir? No se crean Me dijo que Es que tuve un accidente Me caí Y me Lastimé mi cuello ¿No te hablaba? No Mi Mi cervical Ajá Mis rodillas Y mi hombro Y después de ahí De las cirugías Me inyectaron sodio Porque tenía Que tener el nivel Exacto de sodio Pero eso me iba a hacer Engordar un poco Comerse a engordar Después de una cirugía Listo ¿Algo más? Y trato de hacer este Comer saludable Lo más posible Pero a veces Caigo en la tentación Del dulce Mmm Entonces le quitamos Esos postres Esos helados Son de chocolate ¿Los quito? No, no Sí Todo eso Las grasas Que no puedo comer Ahora quitemos todo eso ¿Qué le dejo? ¿Zanahorias? Son muy buenos Para los ojos ¿Te ha visto algún conejo Con gafas? ¿Nunca? Sí ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cuál ha visto con gafas? Es buenísimo La zanahoria Para los ojos Ok Y para las orejas También es muy buenos ¿Usted no ha visto Cómo le crece? No ¿De qué conejos Son los que conoce? Unos chiquitos Hay unas orejitas chiquitas Ah, no Estoy hablando de gatos Esos son distintos Ok Bueno, ahora sí Con seriedad Que están charlando mucho Vamos a empezar Ok ¿Qué más quiere cambiar? Pues no se me viene a la mente Nada ahorita Estoy ahorita como Emocionada De que lo conocía a usted Pero No sé No sé Ya no caen como moscas Antes yo bostezaba Bostezaba no ¿Cómo se dice? Suspiraba Oiga, ellos Torseaban los ojos Decían guau Y caían al suelo Decían que suspiro Y ahora suspiro Y lo que preguntan Es que estoy yendo al médico Que ahí tengo problemas De los pulmones Híjole, no No, no La gente va cambiando Sí Anteriormente Cuando estaba joven Me pidieron una foto Y ahora ya viejo Me la piden Pero es que para Asustar al niño Cuando estaba mal educado Híjole, no Es que mire como el coco Sí No Bueno, empecemos Porque usted está charlando mucho Ok Afloja los brazos Cierra los ojos Y si me duermo Tengo un sueño Si se duerme La despierto Ok Porque cree que tengo Abuela de aquí Ok Le meto Esto de hielo Por aquí Ok Es que duermo Una cosa que necesito Conversar con usted Todo el tiempo Se equivocó De hotel Eso es el hotel Holiday Inn Que queda a cinco cuadras De aquí Ok Bueno, ahora sí Cierra los ojos Afloja tu cuerpo Vamos a comenzar Antes de la hipnosis Con un ejercicio De pensamientos Sentimientos Y emociones Quiero que pienses En algo que te haya afectado O de niña O de joven Puede ser un momento triste O de rabia Lo que venga a tu mente Mientras tanto Yo voy a contar De uno A cinco Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente Y quiero que me digas Eso que estás pensando O sintiendo Y es posible Que en cierto momento Yo coloque un micrófono aquí Lo estoy colocando Para que sientas En caso de que yo No esté escuchando bien Y lo coloco para eso Pero si hablas fuerte No necesito ponerlo Entonces Quiero que pienses En ese momento Que te haya afectado Y voy a comenzar A contar Al llegar a cinco Ya te lo dije Voy a tocar tu frente Y me lo dices Uno Dos Tres Ese momento Que te afectó Cuatro Cinco Cinco ¿Ya lo estás recordando? Me afectó mucho La violencia doméstica A los dieciocho años Y en ese momento ¿Y en ese momento Que estás recordando? ¿Estás dónde? ¿En la casa O en otro lugar? En otro lugar En otro lugar ¿Y qué está sucediendo? Algo me está bloqueando No puedo ver No es que usted no va a ver No es que tiene los ojos cerrados A mí me pasa lo mismo Cuando lo cierro Yo tampoco veo Pero es nada Pero puedes pensar Entonces quiero que pienses En ese momento Estás allí Tienes más o menos Dieciocho años Hay violencia ¿Quiénes están discutiendo? El papá de mis hijos y yo Estoy discutiendo Con el papá de mis hijos Estoy discutiendo Con el papá de mis hijos ¿Y qué estás discutiendo? Cosas que no No tienen sentido Como ¿Por qué no hiciste Lo que te dije? ¿Quién está diciendo eso? ¿Ignacio o tú? Ignacio Déjame hablar un momento con él Permítele que se exprese A través de tu mente Permítele que me responda En tus pensamientos Voy a contarle una tres Y cambias Uno, dos, tres, cambia Ignacio ¿Puedo saber qué fue lo que le dijiste? A Mireia quisiera ¿Qué le dijiste? ¿Quién está enojado? ¿Tú o Mireia? Puedes hablarme a través de la mente de Mireia Cambia y déjame con Mireia Mireia ¿Quién está enojado? ¿Tú o él? Él ¿Y qué fue lo que te dijo que hicieras? No sé qué quiere que haga Pero no Está muy enojado ¿Él está borracho o está fresco? ¿Está tomado? Está bien Está bien ¿Llegó de trabajar? Sí Bueno, pudo haber tenido algún problema Algún conflicto con el jefe A lo mejor lo regañaron Y está de lo que llaman mal humor Que también es mal amor Y cuando hay mal amor Pues es muy fácil que haya mal humor Y entonces Como el jefe le dijo a él No hiciste lo que yo te quisiera Pues él llega a la casa Regándose a quitar ese regaño Y trata de hacer lo mismo Como para trasladar el regaño al jefe A la subalterna del hogar que eres tú Según él ¿Perdonamos ese gritón? Perdonemos ese gritón Y es que no hizo lo que yo le dije Como si él fuera el jefe A él perdonemos eso Vámonos, 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 vámonos Vámonos Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Que va a colocar Algo bonito, agradable Un paisaje Tus hijos Entonces coloca a tus hijos Ahora con tus hijos Allí en tu corazón En tu mente Vuelve otra vez a ese momento En el que estás platicando con Ignacio Quiero ver qué sucede ¿Qué está sucediendo? Él está con los niños bien Él está con los niños bien Platicando Platicando ¿Está calmado? Muy calmado Muy calmado Muy calmado Ah bueno Siquiera ya le pasó ese mal humor que tenía El hogar tiene esa ventaja Y es que calma, relaja Ahora con ese amor que va creciendo más y más en ese corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente te hubiera afectado ¿Ya estás ahí? No sé qué otra cosa Puede ser un momento de depresión Baja autoestima ¿O sobrepeso? Sobrepeso Sobrepeso Me estoy poniendo mi pantalón Me estoy poniendo un pantalón No me queda Y no me gusta No me queda, no me gusta No sé Nada se me ve bien Eso es cuestión de gustos Cuando tú dices Nada se me ve bien Hagámosle esa misma pregunta A distintas personas A ver qué opinan Y se la voy a hacer a tu papá Porque tu papá no murió Lo que murió fue el cuerpo que él tenía Él tenía cuerpo Pero él no era cuerpo Él no murió Y le voy a hacer esa pregunta a tu papá ¿Qué opina él? Que si tú eres fea o eres bonita Ignacio No, Ignacio no Juan Juan ¿Cómo te parece tu hija? Fea o bonita Muy bonita Muy bonita Entonces díselo Que lo escriba en letras de oro aquí Soy muy bonita Soy muy bonita Dile a tu hija todo lo linda que ella es Una gran mujer Eres una gran mujer Buena madre Buena madre Gran corazón Gran corazón Mira cómo tu papá está mirando hacia adentro No está mirando el forro No está mirando el estuche Él está mirando la mercancía que hay adentro Tu papá no se cae en el empaque Mira todo lo que tu papá está mirando de ti Todo lo que tú vales No lo que pareces a la vista de los otros Tú sabes en la época del renacimiento En la época en que pasaron por este planeta los mejores pintores Que han habido ¿Sabes cómo eran los modelos que ellos escogían para sus pinturas? ¿Eran flacas anoréxicas o eran como tú? Míralas en los grandes museos Las pinturas más lindas Y dime cómo eran los modelos Si encuentras una flaca anoréxica Me dices y te doy un premio No las vas a encontrar En cambio como tú las vas a encontrar Todas Míralas Y ellos si sabían de eso Los mejores pintores que han pasado por aquí No van a saber de modelos Ellos que tenían una clara visión de las dimensiones De las proporciones De la profundidad de campo Del paisaje El color La textura La forma Le envías amor a tu cuerpo Envíale mucho amor a tu cuerpo O hay algo de tu cuerpo que quisieras cambiar Míralo en un gran espejo Todo completo Y dime si hay algo que no te guste Y lo cambiamos Mi estómago Eso tiene solución Yo voy a pedir permiso al universo para cambiar tu estómago Ya estoy aquí preparando una caja que tengo con estómagos Permiso yo quito ese estómago ¿De dónde me llegó este de borneo? Lo veo y no lo creo Que estómago tan peludo Bueno pero eso con una buena crema de depilación Se le quitan esos vellos Y queda hasta bonito ese estómago que me llegó del borneo ¿Me necesito un poquito de trabajo? Sí Depilación Entonces te lo voy a colocar a ver si te gusta Míralo Por lo menos Te dan visa Te dan pasaporte para borneo Cuando necesites viajar allá ¿Te gusta ese? Sí ¿Te gusta? ¿No importa que esté así peludito? No Ok Dejamos ese estómago El de borneo ¿Qué más quieres cambiar? Mis brazos Ok Vamos a cambiar tus brazos Perfecto Permiso yo quito esos brazos ¿Dónde me llegaron estos? ¿Qué dice aquí? Australia Dice brazos que pertenecieron a doña Aquí dice Madame ¿Veis que era francesa? Pero lo mandaron de Australia Madame Canguró A lo mejor te gustan estos brazos de Madame Canguró Yo los veo como muy corticos Como muy de canguro Pero a lo mejor te gustan Son de Australia Y ya tendrías dos pasaportes Pasaporte de borneo Y tendrías pasaporte australiano Mira a ver si te gustan ¿Te gustan esos? Si te gustan Si te gustan ¿Algo más que quieras cambiar? Ya tenemos brazos Tipo canguró Ya tenemos estómago Tipo borneo ¿Qué más quieres cambiar? El dolor Tengo mucho dolor En mi cuerpo Entonces quitemos ese dolor Ahora yo quito ese dolor Permiso Tengo aquí un dolor palestino Que fue el mismo que le aplicaron a Jesús Por si te gusta Ahí yo coloco este dolor palestino Mira a ver si te gusta Ya tendrías pasaporte de Jerusalén Cuando necesitas viajar Y si quieres te amarran turísticamente a una cruz ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Ese te gusta? Muy bien Ahora sí dime una cosa Llevas poco o mucho tiempo con Virilla Mucho Llevas mucho tiempo con Virilla ¿Puedo saber por qué estás con ella? No sé No sabes por qué estás con ella Durante el tiempo que has estado con ella ¿Sientes que has estado en la oscuridad? Sí Sí ¿Durante el tiempo que has estado con ella Le habéis ocasionado Aunque haya sido sin querer Tristeza o depresión? Sí ¿Y tú quisieras que ella hoy te perdone por eso? Sí ¿En tu última vida material fuiste hombre o mujer? ¿Qué llega a tu mente? ¿Qué fuiste? Ya Mujer Mujer ¿Jóven o vieja? Vieja Vieja Tu cuerpo murió de modo natural ¿Un accidente o te mataron? Sí Un accidente Bien Entonces ¿Cómo te llamabas allí? ¿Lo recuerdas? ¿O permites que te ponga un nombre provisional y cuando recuerde el estudio lo cambiamos? No sé cuál ¿Te gusta Selene? No ¿Carmen? ¿Nancy? Sí Nancy Entonces provisionalmente te voy a llamar Nancy Nancy ¿Eras casada o sola? ¿Soltera? Sola Sola ¿Y cómo fue el accidente? ¿Qué sucedió? Hoy te vamos a ayudar a salir de su oscuridad No te preocupes Hoy te vamos a ayudar a llegar a la luz Te pregunto precisamente para saber de ti y poderte ayudar más fácil ¿Aguantabas hambre? ¿Aguantabas hambre? Sí ¿Cómo es Nancy? Ok Nancy, ¿tu salud era buena o mala? Era buena ¿Y qué fue lo que la edad tenía más o menos? No lo sabes No lo sabes Pero estaba vieja Bien Nancy Nancy Déjame hablar un momento con Mireia Mireia ¿Perdonas a Nancy por haberte ocasionado inconscientemente tristeza tristeza depresión? Bien Perdónala Y en este espacio coloca cosas lindas bonitas agradables Y déjame otra vez con Nancy Nancy ¿Qué más quieres tú que mi amiga Mireia te perdone hoy? ¿Y ella sabe qué? Hazme una lista y así es más fácil Yo te ayudo ¿Le causaste dolor físico? Mucho Entonces déjame yo le pregunto eso Mireia ¿Le perdonas a nuestra amiga Nancy el dolor físico que te ocasionó sin querer? ¿Y que parece que tuvo que ver con su accidente? Sí Bien Perdónala perdónémosla porque no sabe lo que duele Perdónala 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 Ahora en este espacio donde estaba el dolor coloca bienestar salud alegría felicidad y déjame otra vez con Nancy Nancy ¿Qué más le ocasionaste a Mireia? Soledad Soledad Bien déjame otra vez con Mireia Mireia ¿Le perdonamos también eso a Nancy? Ella vivía en la soledad te estaba transmitiendo lo que ella sentía inconscientemente ¿La perdonamos? Perdonémosle esa soledad Soledad vámonos 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 fuera Ahora Mireia yo me puse a leer en el diccionario español de la Real Academia Mexicana de la Lengua y decía que Soledad es el nombre de una persona que no tiene a nadie en el mundo a nadie en 5 kilómetros a la redonda y yo dije bueno vamos a ver si eso se cumple con Mireia y veo que tiene cuatro hijos por lo tanto no está sola y dentro de unos pocos años van a comenzar a llegar nietos o sea que menos va a estar sola y dentro de unos pocos años comienzan a llegar los bisnietos o sea que sí es cierto que está acompañada conclusión no se cumple la definición etimológica de la Real Academia Mexicana en la Lengua donde dice que para poder declararte sola no debes tener a nadie en 5 kilómetros a la redonda y tú tienes a muchos conclusión ese término lo estás usando indebidamente y en la academia lo necesitan para otra persona ¿lo retiramos? Retiremoslo es que usted está utilizando indebidamente una cosa que no le corresponde a la acción envolvente retiremos eso de una vez me dice ¿cuánto? mira vámonos 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 fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre cama colocar podemos colocar a la mejor mamá del mundo a la mujer más linda según Juan que me lo dijo hace rato y la podemos poner acompañada de cuatro hijos la mejor mamá la mejor corazón la más linda la colocamos ahí en ese espacio y tú sabes a quién me refiero tú sabes quién es ¿o no? ¿cómo se llama? Mireia eso es entonces colócala ahí y déjame otra vez con Nancy Nancy ¿qué más quieres tú que Mireia te perdona hoy? tristeza la tristeza Mireia ¿le perdonamos también eso? retiremos también esa tristeza de tu corazón y de tu alma tristeza vámonos 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 fuera ahora donde estaba la tristeza que vamos a colocar felicidad vea usted me cayó bien porque hay veces que uno siente inmediatamente empatía positiva de buena vibra de buena onda con las personas y lo vas a un regalo si lo quieres recibir los que lo han visto en especial si son las mujeres tuercen los ojos dicen ¡guau! y se van de espaldas es una foto que me tomaron a mí en la playa una vez que estaban haciendo una publicación para una revista de Tarzan recuerdo que al lado mío colocaron un chango para que pareciera que estamos en la selva y no se me olvida que pasó un niño con la mamá y le digo ¡mami, mami! ¿cuál de los dos es el chango? es que en la escuela tú sabes hoy en día que le van a enseñar de animales ¿qué vas a ver de niño lo que es un chango? el viento es en la ante belleza entonces ¿le regalo esa foto? sí colóquela esa foto quedó espectacular ¿qué es lo que más le gusta de esa foto? no vaya a decir que chango los dos changos los dos changos son los que le gustan bueno pues lo menos ya tiene con qué reírse sí ya cuando le pregunten las amigas oye ¿y a quién tienes ahí en esa foto? dice un chango que se creía Tarzán y ahora con esa alegría que te da esa foto ve profunda muy profunda a otro momento con nuestra amiga Nancy Nancy ¿qué más quieres tú que Mireia te perdone hoy? ¿algo más? todo el tiempo todo el tiempo que estuve ahí que estuve ahí bueno déjame un momento con Mireia Mireia ¿le perdonamos también eso? sí bien perdonémosle también eso y ahora en ese espacio que quedó libre continúa colocando cosas lindas bonitas Nancy ¿te quieres ir ya hacia la dimensión de luz que te corresponde? ¿perdonas a Mireia si ella en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal? perdónala tú también y ahora sí Mireia despídete de Nancy Nancy recoge todas las energías que tengas en este cuerpo en otros cuerpos en otros lugares en otras épocas y llévalas a la luz reúnelas y vete a la luz que la luz del universo te acompañe siempre vete en paz sigue tu camino Mireia ayúdala a desconectarse de ti envuélvele una nube de luz Nancy vete en paz sigue tu camino hacia la luz Mireia cuando Nancy haya salido completamente me dices ahora llena de luz todo el espacio que ocupaba Nancy y ahora quiero que vuelvas a visualizar todo tu cuerpo en ese gran espejo y dime cómo te parece bonita entonces proyectale mucho amor a ese cuerpazo que tú tienes con razón tu papá decía que eres la más linda la que tiene el corazón más hermoso la mejor mamá del universo y ahora con ese amor que crees y crees en ese corazón ve profunda a otro momento si lo hay que te haya afectado ¿ya lo encuentras? busca ver si encuentras algún momento relacionado con baja autoestima ¿contraste algo? no busca ver si encuentras algún momento relacionado con depresión muchos muchos entonces aquí tenemos dos opciones una tomar una bolsa espiritual de basura y echar allí toda la depresión que quieras y yo me llevo esa bolsa y la tiro lejos a un basurero o opción dos comenzar a sacar cosa por cosa y la vamos tirando individualmente a la basura lo que tú quieras ¿qué quiere hacer? tirar la basura tirar la basura entonces utiliza esa bolsa si necesitas más no te preocupes que hay suficientes y cada que esté lista para llevármela al basurero me dices y yo la retiro y ya bolsa vámonos 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 con todas esas tristezas y depresiones vámonos vámonos está pesada pero yo la llevo arrastrada yo la arrastro ya está pesada ya ya la saqué ya ahora observa a ver si quedó más ya no quedó más entonces ese espacio que quedó libre llénalo con bastantes cosas bien bonitas lindas felices agradables positivas y ahora ¿qué vamos a hacer con el mal carácter que antes había? ¿lo cambiamos por un buen carácter? sí entonces cámbialo ya coloca uno bien bonito que todos te admiren ese carácter un carácter digno de la mejor mamá del mundo la de mejor corazón la más inteligente y la más linda ¿ya lo colocaste? un carácter de carita feliz carita sonrente sí bueno ahora sí ya puedes recargar tus baterías de energía porque la mujer más linda la mejor mamá la de mejor corazón se merece tener baterías nuevas llenas llenas de energía cuando estés bien cargada de energía me dices ya ahora yo creo que debiéramos aprovechar que estamos en la feria nacional internacional del perdón y del amor para perdonar a esas personas que de una u otra manera consciente o inconsciente te hicieron sentir mal y retiremos esos resentimientos del corazón aprovechando que estamos en la feria nacional e internacional del perdón y el amor lo hacemos eso retira todos esos resentimientos y llena de perdón a todas las personas a Ignacio y a todos los que de una u otra manera te hicieron sentir mal perdónalos ya los perdonaste a todos ¿ya están todos perdonados? sí entonces ahora que estás llena de amor llena de alegría llena de felicidad que te sientes la reina del perdón y del amor ¿consideras que estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso que tienes? estoy lista ¿me repites? estoy lista estoy lista entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta disfrútalo mientras lo haces yo voy a contar de uno hasta cinco con cada número va regresando lentamente al presente a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes dormirás clácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir la mujer más feliz del universo uno comienza a regresar poco a poco te sientes ligera te sientes liviana liviana flotando como una pluma sevillana tres sigue regresando te sientes llena de paz llena de amor de felicidad cuatro retira cualquier dolor o cansancio que haya de tu cuerpo ya no necesitas el dolor retíralo completamente ya eres libre no lo necesitas libre y donde estaba el dolor coloca una sensación maravillosa de bienestar preparada que va a despertar la mujer de mejor bienestar de más alegría de todo el universo cinco despierta ¿cómo te sientes? bien más livianita ajá livianita como una pluma sevillana no tanto pero sí ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? sí ¿qué le dirías? pues que lo hagan que se animen que es algo que no 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 se puede explicar pero es algo bueno ¿permites compartirla? sí bien entonces mientras te relajas Marco Vallejo va a dar nuestros datos donde estamos etcétera etcétera ¿qué le dirías? bueno muy buenas tardes este o la fecha del día de hoy es agosto 20 del 2014 estamos en la ciudad de Houston, Texas estamos haciendo sesiones de hipnosis clínica para todos nuestros hermanos y hermanas y bueno los invitamos a que como dijo Mireia que en algún momento hagan este proceso hay muchos estudiantes y discípulos de Aurelio que están todo alrededor del mundo los pueden encontrar al final de cada video tencen la oportunidad todos todos y cada uno de nosotros lo hacemos con esa intención de realmente ayudar y y y generar bienestar en general entonces que tengan muy buenas tardes y hasta la próxima ¿cuál es el sitio en internet? a www.aureliomejia.com gracias hasta la próxima hoy 20 de agosto del año 2014 para siempre hasta la próxima ¡Gracias!